Decirle a sus viudas que robaban. Oye, ¿a dónde fueron? ¿Se entendieron? Esperaba verte sentado en su regazo ahora, amigo. Ella es increíble. Su paladar es amplio y profundo. ¡Qué asco! Y en cierto momento, cuando la estaba mirando, olfateé su cabello. ¡Claro que lo hiciste! Usa uno de mis tres champús favoritos, Coco de Tahiti, con extra espuma. ¡Qué bueno, pues! ¿Y le pediste su número? ¡Ah! Perdimos la noción del tiempo. Tenía que volver al tribunal. Pero cuando termine, le pediré una cita. Ah, de acuerdo, sí. ¿Y cuál es el plan? Llevarla directo al spa, a un masaje de parejas. Vienes algo exagerado, pero dadas tus otras rarezas, yo digo que adelante. Oh, ahí viene. Oh, está bien. ¿Cómo me veo? Es genial. Tengo un gran presentimiento sobre esto. Genevieve, sé que acabamos de conocernos y no quiero ser demasiado atrevidos. Charles. Pero a veces tienes una conexión con otra persona. Charles. Y la siento contigo. Me gusta. Charles, mira hacia abajo. ¿Qué pasa esta noche? Oh, rayos. Me acaban de dar diez años en prisión. No dijo que no. Hola, amigo. Te traje algunas rosquillas de pescado que tanto te gustan para animarte. Aunque, para ser honesto, no pude encontrar dónde las vendían, así que son solo de chocolate con salmón adentro. Ah, gracias, Jay. Pero no necesito animarme. Cometelas tú. No. Así que, ¿no te sientes mal por enamorarte de una chica que era inmediato la encarcelaron? No, porque en realidad no es culpable. Dicen que robó su propia galería de arte por el dinero del seguro, pero eso no tiene sentido. Habría ganado más vendiendo las obras. Mira esta. Caballero dando de mamar. Vale el doble de lo que obtuvo de la compañía de seguros. Wow, mira eso. No quiero parecer redante, pero los pechos de ese caballero son demenciales. Ja, ja. Entiendo de arte. Además, hablé con el abogado de Genevieve. ¡Él es un completo desastre! Tengo un par de preguntas respecto a uno de sus clientes, Genevieve Mirren Carter. ¿Es la que demandó al conductor por atropellamiento? No, la que acusaron de fraude al seguro. Oh, bien. Lo arruiné en el caso de la grúa. Porque olvidé ir a la corte. Boyle, encontraron uno de los cuadros robados en su casa. Digo que no sabía cómo llegó allí. Fue una trampa. Mal encuadra, chiste de arte, ¿sigue? Sospecho que fue un examante celoso. Una chica como esa, con tres perros, y que ama al pavo, es una mujer inolvidable. Escucha, sé que crees que tengo el juicio nublado porque me gusta, pero... Dibujaste una invitación a la boda. ¡No! Esa es nuestra lápida conjunta. ¿Me equivoqué? Pero como policía, creo que ella no lo hizo. Algo apesta en este caso. De acuerdo, Boyle. Creo en tu instinto. Liberemos a una inocente mujer. ¡Genial! Mi sueño se hace realidad. Tú y yo, dándole a mi chica lo que merece. Oye, ¿sabes cómo sonó eso, verdad? Véase fuerte, pero amable. E íntegra, pero profesional. Y divertida, pero no demasiado. Es su trabajo. ¿Cree que pueda serlo? Señor, divertida, pero no demasiado fue mi eslogan de campaña para reina de la secundaria. ¿Y ganó? No. Amy, quiero decir que te ves genial. Gracias. No me dejaste terminar. Punto, 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 para ser tú. La buena noticia es que no importa, porque esta campaña, como tres de los Backstreet Boys, es intrascendente. Suficiente, Gina. Todo lo que digo es que, como se dice por ahí, esto no va a funcionar. Y todo lo que digo, ya sabe, como el jefe, es que si no me va a apoyar, puede irse. Bien. Me iré. Me voy a hacer la manicura. Me voy a poner a hacer insinuaciones en Twitter. Así que no ponga atención a la red. Díaz, mira lo que encontré en la basura de Hitchcock y Schooley. Una cuchara para helado. Hijo de perra. Ustedes, dos hipopótamos voraces, se comieron mi helado. ¿Por qué estaba esto en la basura? ¿Y quién tira una cuchara? Es el utensilio más fácil de lavar. Yo creo que ni siquiera es helado. Seguro es medicina. ¿Sabes? Tomo muchas medicinas, Rosa. Estoy muy enfermo. ¿Esto es helado? Y voy a probarlo. Sargento. No, ha estado en sus bocas. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, supongo que se toparon con un callejón sin salida. Volveré. No. Te muevas. No hay problema. Odio moverme. Déjalo ir. Déjalo ir. Interesante. Sí. Definitivamente algo no tiene sentido. ¿Sabías que hay una salchicha que se puede beber? ¿Qué? ¿No han hablado sobre el caso? Ah, nos distraguimos. Tiene una lengua increíble. Fuerte, sutil y de gran densidad. Está bien. Yo voy a encargarme de las preguntas. Sí, yo estoy en los hábitos alimenticios asquerosos. Hola, Genevieve. Solo quiero hacerte un par de preguntas mientras el detective Boyle... Se sienta aquí y te saluda con la mano, supongo. Bien, ¿puedes pensar en alguien aparte de ti que tenga acceso a la galería fuera de horario? No, solo yo. Y la caja puerta tiene una cerradura de huellas dactilares. Por favor. Por favor.